Muy bien, vamos a hablar de esta mujer. ¿Quién es? ¡Qué nervios! Famosa mujer, actriz, cantante, exitosa, bella, joven, muy jovencita, treinta y picos, y dos, y tres. Bueno, la hemos visto durante la cuarentena, que esas cosas que tiene la vida, y a veces la inteligencia, de que cuando una persona se separa del padre de su hija, no tiene que ser el enemigo acérrimo. Es algo que no funcionó, y hay que olvidar algunas cosas cuando hay hijos de por medio. Me refiero a Jimena Baró. Te iba a decir. Le mando un beso a la chiquita, que la conozco muy de chiquita. ¿Con quién estás? Bueno, Jimena estuvo compartiendo con su hijo, y Daniel Osvaldo, la cuarentena más dura. Se mostró las redes. Claro, sí, hicieron un montón de TikTok y de cosas lindas, pero llegó un momento que, viste, que tenés que ir a tu casa, porque, bueno, es tu ex marido. Por algo es tu ex marido, siempre digo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, de pronto, parece que se reconcilió con otro ex. Claro. Acá, espérate, con Mauro. Mauro. Cayazza. 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 Lindo. Bueno, dije yo, yo lo miraba en los portales. Fue bailarín. Sí, bailando. Claro. Tenía mucha... Claro, fue su coach. Tenía mucha... Su partener, en realidad. Mucha conexión, mucha piel. Así, una pareja pasional. Muy intensos en todas las redes. Ella es fuego. Sí. Ella es. Pero bueno, ustedes saben que yo tengo... Me encanta, y Villa Urquiza, a mí me encanta. Y tengo mucha gente amiga. Mira. Y Villa Urquiza habla, Jiménez Barón. Habla. Y Charlie, 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 ¿no? Vos me entendés. Vamos a comer a lo de Charlie. Estás al horno. Porque, claro, enfrente, en la otra cuadra de Charlie, hay gente conocida mía. Y bueno, entonces, tengo condiciones de decir que Jiménez Barón, vamos a hacerlo potencial. Están las fotos. Estamos, ¿no? Tenemos, ¿no, chicos? Sí, lo mostró. La pasaron. Ahí está. Esa es la foto que salió donde le atribuía en el romance con Mauro. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero no es Mauro. ¿No es? ¿Cómo? ¿No? No, no es Mauro. ¿Cómo? ¿Quién es? Hay una persona que es parecidísima. El Fisic Dugol es eléctrico. O sea, le gusta el tipo. Claro, claro. Que es el Tucu, el Tucu López. O sea, a ver, ponémelo. Ponémelo, por favor, chicos. Ahí está. Ahí está. Ese, claro. Ese era el hombre que iba caminando con Jiménez en la foto anterior. Foto anterior. Con la misma ropa. Con la misma ropa. Pero aparte, ellos comen y están prácticamente en Villa Urquiza varias veces en estos últimos días. Se han encontrado y hoy también. ¿Y vos dirías que Mauro se estaría enterando ahora? Y Mauro se estaría enterando o Mario ya lo sabe, quizás. Entonces, de paso por razo, nos promocionamos todos. Pero en realidad... Quizás tiene una relación abierta. Claro, puede ser. A lo mejor no son novios. Probamos todos. Hay que probar. Está bueno, ¿no? Bueno, así que, señores, lo vamos a decir en potencial, pero yo no puedo traer a la gente que me lo contó de Villa Urquiza acá porque tampoco... ¿Pero estuvieron almorzando hoy? ¿Eh? ¿Estuvieron almorzando? Pero... Estuvieron picoteando algo así. Ah, besitos. Picoteando algo. ¿Besos? A ver, Tucu, querido, yo te explico. Cuando uno se hace conocido, Tucu, las cosas que hace en la calle, hoy hay celulares, te sacan fotos de la vecina, la señora sale a barrer, ya con el celular en el batón. Antes no, pero ahora sí. Ahora sí. Todo lo que hagas, Tucu, querido... Cuídate. Llega. Si no, llega por un llamado, llega por un mensaje, llega por una foto, llega. Chicos, pasen lo lindo que hay que pasar esta cuarentena de la mejor forma posible.